Pocas veces nos preguntamos acerca del origen de expresiones que usamos todos los días, pero lo cierto es que nuestro lenguaje también tiene historia. A ver, podemos empezar por pipicucú. ¿Saben de dónde viene esta expresión tan usada? Al menos para cierta generación. Bueno, la verdad es que no hay mucho consenso sobre su origen, pero veamos las dos teorías posibles. La primera, y menos probable, se originó en 1974 durante una pelea de Monson en Francia. En teoría, el boxeador quiso decir merci beaucoup y le salió pipicucú. Pero la más aceptada plantea que la expresión proviene de las siglas PPQQ que venía en las etiquetas de la ropa cheta importada, o sea, la más costosa. PPQQ significa perfect quality. PPQQ, pipicucú. Y ustedes, gente joven, ¿para qué usan la expresión?